¡Hey! ¿Qué rollo mi gente? El día de hoy les voy a enseñar estas dos personas que están trabajando despiscando maicillo aquí en El Salvador Así que por aquí tenemos un chamaquito Se los voy a presentar Él es Christopher Le dicen el Gohan Miren tan solo de... ¿Cuántos años tenés Gohan? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Once años! De once años y anda dándole verga aquí miren Este cortando maicillo Despiscando miren Está la paila miren Y anda su tijera No hombre con esta tijera le digo que Saca muela Por ahí está el gurrión ¿Cuántos días llevan De estar trabajando aquí? ¿O primer día? No, ahora es el primer día Que vamos a ver ya para ¿Es que aquí van a echar los animales? No van a echar los pastos Ah, pues sí mi gente Ahí está el otro saquito Así se trabaja aquí, miren Muchas plebes dicen No, que en El Salvador no se trabaja En Estados Unidos se trabaja Mi gente, aquí es parejo En este mundo es parejo El sueldo es que Ahí es la diferencia en el sueldo Porque aquí ganamos Poco, porque aquí solo está ganando 10 dólares y todo el día Y en Estados Unidos está ganando Como por lo menos Unos 20 la hora Y mete 8 horas Es una bendición Ahí anda, miren El Gohan Abrirle, abrirle el saco Eh, pero va que Se pusieron pilas a cuidar Este maicillo Porque no está nada de comido De las palomas No, hombre Lo llevaba a puerto tanto Tarde y mañana Tarde y mañana Porque no No hay nada Si, si no solo la muy estopa Bien, vamos a cabo pura estopa Pero está buena Porque Un poco Guasmas que tiene Pero Estas ya las vacas Se encargan de esta guasmita Miren, eso es Reggaetonero Ahí está La práctica La práctica Se unen La práctica Y el trabajo Se unen Y este hombre También es futbolista Le gusta el futbol El mero Gohan Por aquí Lo puedo grabar también El gorrión Este hombre Tiene una presteza Que es bárbara La que está La que está cortada Allá Ah No, hombre Si ahorita Ando empezando esto Miren Este hombre Es una máquina Por aquí Les voy a enseñar También Lo que ya cortaron Porque aquí Sembraron dos clases De maicillo Sembraron Maicillo Pijón Y maicillo Senta Del pequeño Este es el Senta Y del grande Este maicillo Pijón Así que Aquí andamos Mi gente En estos Montarrascos Vamos a ir A grabarles Por aquí Por ahí Tienen La La matata Y la hondilla Les voy a enseñar Aquí La El arma Que tienen Para matar Palomas Esta es la Alarma Miren La hondilla Salvadoreña Por aquí Abajo Está Lo que han Cortado Miren Por aquí Abajo Les voy a enseñar Todo lo que Cortaron De maicillo ¿Se acuerdan El video Que les vine A grabar Aquí Cuando Estaban Cuidando Lo que es La maicillera Ahí está El video Así que Miren Todo esto Ya cortaron Todo eso Esto Es maicillo Así se Hacen Las carreras Aquí Le llamamos Carrera Hacer Las líneas Hasta que Sale Afuera Así que Mi gente Espero que Les haya gustado Este video Si eres Nuevo Te invito A que Te suscribas A este Canal De youtube Me dejes Tu comentario Y le dejes Un like Por favor Para seguirte Subiendo Muchos videos Más Así que Aquí andamos Grabándote Un poco Para que Te distraigas Para que Se te vaya Ese estrés Y no estés Triste Y te enteré Todo lo que Está pasando Aquí en el salvador O como Es la vida Aquí en el salvador Como se Trabaja Como Se vacila Y así Que aquí Andamos Esto lo hago Por ustedes Para que vean Y se diviertan Para que vean Como es La vida Aquí en el salvador Y también Algunas personas Recuerdan Los viejos Tiempo Cuando ellos También Trabajaban Cuando Trabajaban Junto Con Su padre Hacían Estos Labores Trabajando En el monte En el campo Cortando Guate Despiscando Maicillo O Tapiscando Un poco De todo Así que Este video También Es para Esas personas Y aquí Andamos Recordándoles Los viejos Tiempos Que ellos También Hacían Este trabajo Así que Aquí estamos Mi gente Ese pulgarcito Arriba Así que Ahí anda El gorrión Con Todo Chulada Andar Trabajando Aquí En el campo Despiscando Maicillo Y Luego Se vienen Las Molidas De Maíz Y Las Molidas De Guate Muchos Le llaman Zacate Por aquí Tenemos Este Zacate También Es Carimagua Para Las Vacas Para Que Den Más Leche Este Maicillo Es Pequeño El Guate Pero Si Hachonella De Bellota Por ahí Tenemos El Grito Del Mundial Así Que Andan Con Todos Los Poderes Cuántas Pailadas Han Echado Cuántas Unas Ocho Nueve Ocho Pailadas Despacio Despacio Nada Desafoco Como Dice El Alero El Alero No Quiere Salir Lo Iba A Grabar Pero No No Quiere Se Me Ha Escondido Tingopo Miren Miren El Goja Les voy a enseñar Ahí Una Bellota Esa es la De chinaste Y bueno Mi gente Esto ha sido Por hoy Espero Que hayan visto Este video Hasta el Final No Olvides De Comentar Si Te Gusto O No Te Gusto O De Que Tipo De Video Quieres Que Les Esté Grabando Recuerda Apoyarlo Siempre Para Seguir Hacia Adelante Así Que Mi Gente Espero Que Te Hayas Quedado Ver El Video Hasta El Final Activa La Campana De Notificaciones Para Que Tu Puedas Hacer Uno De Los Primeros En Estar Viendo Todos Los Videos Nuevos Que Yo Te Estaré Subiendo A Esta Plataforma De Este Canal De Youtube Así Que Mi Gente Gracias Por El Por Apoyarme Saludos Y Bendiciones Y Los Vemos En El Próximo Video U T Gracias.